Caminando hacia mi casa Quiero estar ya entre sus brazos Llegaré y yo la abrazaré Y le daré un beso Porque mía es Llévame Por favor Al camino Le digo yo Porque quiero Estar con ella Llévame Por favor Son sus ojos Como el cielo Y su boca Dulce como la miel Llegaré y al sentir su piel Todo vibrará en mí Y me hará feliz Llévame Llévame por favor Y se alegra Y se alegra mi corazón Llévame por favor Llévame por favor Llévame por favor Al camino Por favor Llévame 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 por favor Gracias.